hola que tal amigos de youtube soy juan david y el dia de hoy este vamos a irse mañana y hacer unas grabaciones con los parceros que han salido a montar y pues esperemos que les guste yo yo pico pero poquito no pico casi nada espero me apoyen ok bueno los dejo porque me va a apostar ya es muy tarde son como las 10 11 no más son como las 12 bueno bye bye si chao vemos se me cuidan nos vemos mañana y pues pillo parceros mi cuarto mi camita mi rato de la buena suerte son las 2 y 8 las 10 de la mañana no eran las 10 eran las 8 las 2 y 8 pues si mis canguros perdon por el desorden y pues me voy a acostar bueno nos vemos luego mañana parceros en la mañana que me despierte me despertare con ganas de grabar y pues vamos vamos creo que va a ser un cambio voy a vender una cicla un cambio y todo parla pero bueno mañana les muestro la cicla mia tengo como 3 4 4 ciclas y voy a cambiar una por un control de juegos todo loco todo loco pero es para ayudar el compañero el socio ese nos vemos hasta la proxima nos vemos hasta mañana uy hola buenos dia muchacho me desperte con ganas pero hoy no esta lloviendo obvio y pues si muchacho esta lloviendo y no mucho frio como esta lloviendo pero esperemos que pare para seguir con la grabacion voy a mostrarles la lluvia y bueno muchachos como ven ya me levanté todo el desorden las bicicletas la mia obvio a que vean bien la mia la mia la de mi papa bacano me pide como esta lloviendo me pide como esta lloviendo vean comenzó a llover mas ratico grado vale nos vemos muchachos como vemos ya esta parando de llover vamos a ver si mas ratico eh voy a escribirle al parcero que si para salir a montar y ahi yo les confirmo si si siempre me voy a montar en el en el estadio en el estadio guillermo yo iba aqui de saliendo para allá yo grabo listo para que miren como como se llega como miramos y todo eso todo melo el estadio es melo lo estan apenas arreglando pero es melo y pues si ya paro de llover mas ratico tengo que hacer una cosa una bicicleta hacer un cambio y pues la verdad es para ayudarle al parcero la bicicleta es una simple normal una le hace falta pinturita y todo pero para hacerle el cambio el chino porque el chino me dice que la necesite y todo eso y ustedes saben que unos riders y con riders se ayudan y todo eso esperemos ahorita sigo grabando mas y nos vemos bueno 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 ya vamos a salir vamos a ver si puedo hacer el cambio con el chino y pues primero que tomar cepillar ah vea mi gatita tan hermosa esta gatica se llama si la masina ah rico rico el besito si o no mi amor mi amor mira la cámara cañinda pues si pues me voy a cepillar y ahi vamos a mirar y todo a ver que pasa listo vamos a nos cepillamos y salimos no hago tomas picando no hago tomas picando porque ando solo va si encontro va si encontro amigos para que me graben o grabarlo yo al menos para que ellos piquen y que los espero los vemos no hago tomas picando que no no ya no que no que no la no li ee te la su chica nos Bueno, voy a grabar delantero Pues bueno, parcero, está la bicicleta Vamos a sacarla Vamos a hacer el cambio Cambio al chino Tengo harto repuesto y todo La bicicleta está bacana y todo Gracias a mi favor al chino Vamos a sacarla ahí suavemente Relajado No están estresados Me va a acompañar un parcero A que me grabe Melo Los dejo Bueno Ya salimos Estuve con mi amigo Sacando la bicicleta para hacer el cambio Melo Y pues ahorita yo lo voy a llevar Él solamente Él ahorita me va a grabar y todo eso Bienvenido A que vean La bicicleta Pues sí, algo Algo bacán Y pues Es mi barrio sano Como ven Es melo Pero bacano Y pues sí Vamos a ir al batallón Hay lejitos No mentiras Cerquita Vamos a salir Y pues sí Vamos Bueno pues Voy a Tregalar la cámara para que me graben Me graba Hasta allí nomás Ahí está grabando 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 Como les seguía contando Voy a hacer el cambio Con un control ¿Están grabando bien? Con un control Va a hacerle favor al chino Porque no les quito Quita la cifra y todo Y pues sí Está temprano y todo Y pues ya subí un video Ya lo vi y todo Ayer lo subí Ayer lo grabé Ayer lo subí Y ya vamos Llegando Ahí hay una cosa muy bacana La bicicleta está chimpa Pero no le quiero meter más plata Yo quiero meter plata Mejor a esa vez La estoy montando Me escucha bien Pero bueno Bueno, nos espera allá en el batallón Nos pillamos Ay, se me olvidó decirle que ella Ya vamos llegando Acá ya estamos en luna verde Ya vamos a llegar al batallón Algo melo Con el parcero y todo Ante todo el tapabocas, ¿no? No me lo coloco Porque no se escucha bien al hablar Y pues vamos llegando y todo Bueno, allá los espero Allá grabaré Nos vemos Bueno, como vemos Da el paisaje Es lo bacano El río, todo chica Muy pa' quedarse Pa' pasarse Están las pulas Perdón En el paisaje ¡Suscríbete! 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 Tras gana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues bueno, llegamos al rancho, vamos a mirar el control, vamos a ensayarlo, va, lo esperemos. Y como vemos, ya hay control. Está bacán. ¡Vamos a ver. 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver. 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 ¡Vamos a ver.